Si puedo lograr que la vida sea bella aquí, yo lo intentaré cantando una canción. Si yo puedo hacer que una sonrisa llegue a ti, yo lo intentaré cantar una canción. Creo que puedo lograrlo si no en lo total. Puede que ocurra un milagro, lo voy a intentar. Gracias por ver el video.